Es un carro y es autopropulsado. Este parece muy sencillo. Es sarcasmo. El siguiente reto de Leonardo resulta ser un gran problema en un pequeño envoltorio. Sí. No creo que el armazón de madera aguante. Fla sigue buscando un compañero con el que pueda trabajar. Solo los novatos cometen errores así. Puede que eso sea lo que tengas que decir. Y cuando la competición se calienta, la cadena de mando se desmorona. Van a hacer trampa y nosotros también. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Pero están los equipos preparados para la carrera del siglo? He ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no tenía la calidad que debería. Si perdemos, Frank, será por tu culpa. ¿Qué es lo que conseguirán primero? ¿Que funcione? Nos vemos en la pista, colega. ¿O romperse el cuello? ¡Maldición! Leonardo da Vinci, el verdadero hombre del Renacimiento. Maestro de las ciencias, maestro de las artes, maestro de la guerra. Sus revolucionarios diseños eran capaces de una destrucción sin igual. Fueron las armas más avanzadas de su tiempo, aunque no existen pruebas de que se hayan construido jamás. Hemos reunido un equipo de cuatro fabricantes. Estos expertos pondrán a prueba los diseños del maestro del siglo XV, usando los materiales de la época de Da Vinci. Los inventos de Da Vinci. El último diseño me pasó factura. Tienes razón. Espero que este sea más pequeño o más fácil. Hola, chicos. Me alegra verlos. Ahora voy a revelaros cuál será el próximo diseño. Adelante, estamos casi preparados. El siguiente lleva la esencia de Leonardo. Es un carro y es autopropulsado. Este parece muy sencillo. Es sarcasmo. Ya, echadle un vistazo. Lo que tenéis aquí es un carro ligero, o si preferís podéis llamarlo un automóvil. Se parece al que conduzco ahora. Es idéntico. Si os fijáis en el dibujo, veréis el mecanismo de conducción en detalle. Este debería ser propulsado de algún modo por resortes. Leonardo creía que se podía mover una máquina sin usar la fuerza humana. Creo que es como los de cuerda o los de viento. Sí. Y no se trata de un esbozo completo, así que no tendréis todas las respuestas a vuestro alcance. Tendréis que usar vuestra creatividad y todo vuestro ingenio para hacerlo funcionar. Buena suerte, Jürgen. Vale, chicos, no dejéis que su tamaño os engañe. Puede parecer pequeño y manejable, pero va a ser vuestro proyecto más complicado. El doctor dice que esta puede ser una de las obras más complicadas, pero no me lo parece. Así que adelante. Vale, Doc, estará orgulloso. Gracias, Doc. Vamos a construir el carro autopropulsado de Da Vinci. Todo lo que puedo decir es que puede que sea la más compleja de sus máquinas y estos tíos están como si fuese coser y cantar. Va a ser algo difícil. Tenemos dos engranajes grandes atrás y también tenemos la bobina. Y el resorte se activa. Es complicado. Es decir, tiene muchas partes, muchos detalles de los engranajes que tener en cuenta. No nos dará problemas, lo conseguiremos. Bueno, yo no estoy tan seguro. Es decir, tíos, si pensáis que será fácil, yo no sé. A mí me parece pequeño y sencillo. Si pensáis que es fácil, entonces, ¿por qué no hacemos nosotros uno y vosotros otro? ¿Qué os parece? Bueno, a mí me suena bastante bien. Y no tendremos problemas para hacerlo, ¿verdad, colega? Sí, claro. Y cuando acabemos ambos carros, haremos una carrera, a ver cuál va más rápido. Claro, será divertido. Creo que es una idea genial con la que retarse. Va a ser muy, muy complicado. Y si ellos piensan que va a ser pan comido, me voy a reír, porque no lo será. Obviaré nuestra versión del carro, pero empezaremos con el mismo par de planos. Tendremos que construir algo que se parezca al diseño de Da Vinci. Por supuesto. Parece que al final será un mano a mano, y el que vaya más rápido y sea más parecido será el carro ganador. Parece que la competición está clara. Los perdedores tendrán que limpiar la tienda. Está bien. Me gusta. Bien, pide sacando las escobas. Comienza el partido. Que empiece el partido. Me gusta. Nunca pierdo cuando hago una apuesta. Y sí, no hay duda de que nuestro carro será el primero en cruzar la línea. El carro autopropulsado de Da Vinci impone un poco, si te fijas. Cuando observamos este diseño en particular, puedes ver dos ruedas aquí y una tercera. Y si esta es tu rueda de dirección, ¿cómo va a girar esta rueda? A mí me parece que o hacemos esta rueda y estas dos, o una rueda aquí y hay dos. Puede que fuera su idea también, o puede que solo hiciera garabatos en los esbozos. El proceso que voy a seguir en esta construcción es, primero, elaborar el armazón. Y lo siguiente es calcular el tamaño de los engranajes y conseguir que encajen adecuadamente y encontrar el lugar apropiado en el armazón. Luego, el resto del armazón puede hacerse aparte. Las ruedas no serán el problema. Los resortes todavía no sé cómo voy a colocarlos. El muelle de acero será la última pieza que pondremos, y entonces podré decidir qué usar al final. Bueno, creo que así ya está todo. ¿Qué tenemos por ahí? Sí, a ver qué tenemos. Este es nuestro libro. Aquí están vuestros planos y aquí nuestros planos. Oh, eso está bien. Necesitaremos algo más que esto. Es para todo el mundo. Es pan comido. Vete despacio, colega. No hay problema. Es pan comido. Casi todo es madera. Los vamos a destrozar. Sí, y queremos uno de estos. Queremos uno de estos porque... Es un ordenador. Te crees muy listo. A nuestras esquinas. Din, din, din. Jürgen trazó los planos, así que empezaremos sobre seguro. Si te fijas en las partes, cada una de estas puede constar de 26 operaciones. Creo que hay muchas cosas por medio. Todas tienen que estar en su sitio porque es un proyecto mucho más pequeño. Así que si te pasas un pelo, todo se puede venir abajo. Será un lío. Lo primero que haremos será nivelarlo todo para que al menos esté cuadrado. El problema que veo es que el estándar 2x4 viene con estos bordes redondeados y si quiero que sea una parte acabada tendré que usar materiales que le den un borde afilado. Lo que estoy haciendo ahora es alisar un trozo de madera y ver qué necesito para hacer un cuadrado. ¿En qué estás trabajando? Es un bate de béisbol. Creo que no hay duda de que Val está loco. Lo que está haciendo podría hacerse con una pulidora, pero no le digáis nada. Val está alisando una de esas. Así que yo voy a marcarlas con un número para cada parte y asegurarnos de que tenemos todo y que no cogemos el trozo equivocado de madera para la parte equivocada. Flash, hay muchas piezas aquí. Bien. Necesitaremos ayuda con el metal, creo. Ah, sí, sí. No, no, hablaremos con Frankie. ¿Qué te hace pensar que Frankie quiere trabajar con nosotros? Mi idea es atraer a Frank, hablar con él e intentar convencerlo. Frank. Sí. Una pregunta rápida. Te queremos de nuestro lado. Sí. ¿Me queréis en vuestro equipo? Te queremos en nuestro equipo. Por favor. Nadie en este lugar parece saber cómo hacer los resortes helicoidales y todo eso. Así que podrá sernos útil, seguro. ¿Tenéis que hacerlos vosotros? ¿Qué hacéis? Nos habéis pillado. Es una conversación privada, en donde no nos hacéis ninguna falta. Apoyarse en Frank es una gran idea, porque les hará falta. No sé si podrá aguantarlos todo el tiempo, ya veremos. Me uniré a vuestro equipo siempre y cuando lleguemos a un acuerdo razonable sobre cómo hacer las cosas. Bien. Es decir, a mi manera. Eso se pone interesante. Trato hecho. No te preocupes por eso. Ahí trato. Ahora estamos trabajando en el ensamblado del armazón para el carro. Jürgen ha hecho este diseño, que no sé si es realmente necesario, porque cuando miro todos los planos son más complicados que los que habría hecho Da Vinci, porque no creo que hubiera sido capaz de hacer unos cortes tan precisos, pero es igual. Nosotros sí. Chao, tíos. Nos vemos. Buenas noches. Se alegran de que nos vayamos. ¿Se han ido? Iré a ver. Sí, claro. Hay que saber aprovechar las oportunidades, así que Flash y yo fuimos a ver qué estuvieron haciendo. Mira, los trozos de madera están bien. Está claro porque Frank los adora. Están todos etiquetados. 0, 0, 9. Tío, ¿te has fijado en que las han numerado? No han conseguido nada. Otra vez es análisis parálisis. Llamo a lo que Val hace análisis parálisis cuando analiza algo hasta el aburrimiento sin conseguir nada a cambio. Mira, esto también está bien. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Nosotros lo hacemos como Da Vinci. Como Corporate América. Sí, como Corporate América. En fin, al menos somos honestos respecto a esto y hacemos un trabajo honrado. Sí. ¿Qué estás haciendo? Echándoles un cable. Se saltaron un punto. ¿Qué narices estás haciendo? Ayudándoles. Están equivocados. Oh, bien. Una cosa segura es que harán trampa y nosotros también. Es la naturaleza del hombre. No te preocupes por esto. Buen trabajo. Solamente moví una marca. Y sé que se darán cuenta y que no harán ahí el corte. Pero son solo 70 milímetros que nunca hicieron daño a nadie, ¿no? A continuación, la idea de Billy Flash de contar con Frank le sale por la culata. Solo los novatos cometen errores así. Y la temperatura y el ambiente se caldean. Si perdemos, Frank, será por tu culpa. Estamos trabajando en el armazón para el corte. Hey, Bill, voy a usar la rebajadora para esto. Bien, vale. Flash y yo lo estamos llevando bastante bien. La parte difícil es que tenemos a Frank en nuestro equipo. Y tengo que decirlo, es mucho más exigente que nadie. Necesito una medición precisa. No lo mido nunca así. Es la primera vez que trabajamos codo con codo con Frank. Él es mi jefe, en cierto modo. Primero tenemos que hacerlo nuestro, así no tendremos que rehacerlo. Entiendo. Tíralas y hazlas otra vez. ¿Nunca has cometido un fallo y vuelto a hacer algo? Sí, me costó dinero. Lo difícil es prestar atención a lo que diseñamos y cortar justo en la línea. ¿Esto no lo vamos a usar? No. ¿Por qué? Pues porque eso está mal. ¿Está mal? Sí, está mal. Los novatos cometen errores así. Los profesionales no. Me voy a ir. ¿Sabes qué? Nos acabas de llamar novatos y las cosas no son así, colega. Frank se puso a lanzarnos pullas y fue como... Si vamos a estar en el mismo equipo, esto no puede ser así. Hay que hacer eso en primer lugar. Vale, tenemos aquí una parte. Por cierto, te llamó novato y a mí también. Trabajar con Frank es como trabajar con tu padre, ¿vale? Y mi padre era como Frank. Y eso me recuerda el por qué me fui de casa. Ya lo hablamos antes de empezar... Escucha, Frank. ...a cortar los primeros trozos de madera. No me gusta esto. No se está retrasando. Íbamos por delante. O paramos o hay que rehacerlo. Nunca va a estar suficientemente bien. Y él quiere demostrarnos cómo ser un hombre. No, tenemos que empezar bien desde el principio, Flash. Intenté establecer unas reglas para hacer las medidas y cortar a partir de ellas para no hacerlo todo dos o tres veces. Hasta que no se haga así, les apretaré las tuercas. Frank, me estás haciendo perder el tiempo. No, no, lo estás malgastando tú porque no está bien cortado. No, no. Tendré que hacer que se decidan por un camino o por otro. Más madera combada. Jürgen y yo estamos teniendo algunos problemas con las partes que ya cortamos. El problema es que la madera ha empezado a agrietarse aquí y allá. Este es el segundo trozo de madera que cogí y que no está liso. Tiene una gran grieta que baja por un lado y está combada. Y no nos va a hacer ningún bien en realidad. Ya sabes, es inutilizable. Creo que es por el calor de los últimos dos días. Se están agrietando por el calor. Así que voy a ver si puedo arreglarlo. El problema es tener que hacerlas desde cero. Alisar la nueva madera para conseguir un 2x4 y entonces volver a hacer esta parte. No tenéis permiso para quedaros con todos los destornilladores que hay. Resulta que he descubierto que su madera está agrietándose y rompiéndose. Y miro todo lo que han hecho hasta ahora y solo puedo sonreír y decirme a mí mismo. Os lo dije. Es todo lo que puedo decir. Estamos trabajando en las ruedas del carro y creo que a todo el mundo le sorprendería lo pequeñas que son. Son ruedas de 37 centímetros en el frente y 25 atrás. Da Vinci diseñó una especie de bólido rampante. Frank ha traído su rebajadora. Frank ha traído algunas cosas que no sabíamos que podíamos usar. Disponemos de diferentes métodos. Sus procedimientos son más laboriosos y metódicos que a los que Flash y yo estamos acostumbrados. ¿Qué leches está haciendo? Flash ha intentado construir algunas ruedas para el carro, pero me da que no las ha medido según los estándares de Frank. Tiene 30 milímetros menos. Hemos aprendido que la mayoría no cubre los estándares de Frank. Está 15 por debajo casi, pero no está bien. He visto al menos seis juegos de ruedas allí puestas. Algunas en realidad no son ruedas, son más cortes en espiral. No puedo hacer nada con esto. Lo sé. Empiezo a cansarme de estas cosas de madera. Puedes llegar a aprender mucho de Frank. Es una bellísima persona, pero a veces pierdes la paciencia. No hay por qué trabajar en una cuadra. Vale. No está bien trabajar entre tanta porquería. Si tuviera mi edad, le daría un puñetazo. Pero ya tiene sus años. Y como dije, hay que tener paciencia. Algo que con la edad he pensado que debería adquirir. No se puede ir por ahí golpeando a la gente. Bueno, parece que va bien. Val todavía está midiendo y marcando algunos de los cortes, pero todavía tenemos algunos trozos de madera que tienen grandes muescas a través. Podemos hacerlo con la fresadora. Al final decidieron cortar ese trozo de madera. Tengo que admitir que me sorprende que Jürgen cortara por esa línea que tracé porque eran 70 milímetros y creí que se daría cuenta. Pero no. Va a ser divertido ver cómo cortan ese trozo y cómo al final no les dan las cuentas. Va a ser interesante ver qué tal les va. Ahora estoy colocando las clavijas dentro de las ruedas que van a asirse al sistema de engranaje. Así, cuando se libere, el mecanismo de rodaje de los resortes hará girar la jaula de ardilla sobre las ruedas. Se agarra las clavijas y propulsa la rueda. Es finito. Uno de los del equipo, Frank, ha hecho que nos detengamos. No podemos continuar sin haber acabado totalmente las partes de metal. Y Frankie no nos deja hacer nada porque hay que hacerlo a su manera. Frank, ¿hay algo con lo que pueda ayudarte esta mañana o no? En realidad, no. Vale, pero dinos si necesitas algo porque ya hemos terminado con lo nuestro. Frank quiere hacerlo todo él. Él solo está satisfecho si lo hace él. Esto forma parte del tren motriz, ¿no? Podemos hacer todo esto con una soldadura epóxica. Tendrás que aguantar la cólera de Frank. Pues vale, pero somos dos contra uno. Voy a empezar a colocar estas piezas, tanto si le gusta como si no. Y puede que no sea el método que a él le gusta, pero hay que hacerlo. Es con soldadura epóxica, pero al final pasa a ser metal. Es como soldarlo. Será como metal. Será como metal y estará duro. Estamos avanzando. Una persona no fastidia el espectáculo. Frank vino y vio lo que Flash hacía. Ni se te ocurra. Hay que soldarlo. Sin contemplaciones. Fue como, no vamos a hacerlo. No, así quedará bien. No, así no lo haremos. Frank, ya casi está. Vamos a hacerlo. Hay que soldarlo. Y no será con eso. Empieza la fiesta. ¿Puedes decirme por qué no podemos usar esto? Porque hay que enroscarlo en la bobina y no es compatible con eso. ¿Lo has usado alguna vez, Frank? Yo sí, pero para este trabajo tú no. He fijado motores enteros con eso. Una vez se seca, es duro como el acero. Lo diré una vez más. Bien. Hay que soldarlo junto con el acero. Ahora, si no quieres cooperar, si no quieres, los quitaré y los soldaré como hay que hacerlo. No con epoxi. No es solo epoxi. Sabes lo que es y que funcionará. Esto es epoxi con metal. Eso es, con metal, Frank. No está soldado. Está pegado. Está pegado. Flash parecía un niño pequeño. Estaba... No lo vamos a hacer así. Esto se hace de esta manera. Y estaba fuera de sí. No se ganan concursos cuando el equipo que intentas dirigir se divide. Te diré algo, Frank. Puede que eso sea lo que tengas que decir. Pero si perdemos, Frank, será por tu culpa. Recuérdalo. Me hago cargo. Te hundes con todo el equipo. Estupideces. Tienes el ring en la cabeza. Diez. Así que estuve fijándome en las partes del soporte del eje para las ruedas. Y de la forma que las diseñó Jürgen, era como, ya sabes, tres piezas separadas. Esta, esta y esta. Y creo que para hacer esta pieza de aquí, la pondré en el torno para cortarla perfectamente redonda. Le haré el agujero y luego la pondré en la fresadora y alisaré los dos bordes que van en estas dos juntas. Es un trabajo muy pesado para algo tan simple como esta pieza. Así que voy a ver si tengo algo que tenga cinco centímetros de grosor, nivelarlo por donde lo necesito y luego cortarle esto y conseguir lo que me hace falta. Intento asegurarme de que estas piezas encajan a la perfección y me las veo con los ángulos y cosas raras como esas que sé que tendremos que atravesar. Me parece mucho más fácil hacerlo de una pieza en este momento. Y estarán listas, ya sabes, podría hacerle los agujeros, no es nada del otro mundo. Así haré que sea más fácil. A continuación, Bally y Jürgen ven como su trabajo ha sido saboteado. Hay que admitir que está perfecto. Y la competición se caldea. Es hombre contra máquina. Y el concepto de juego limpio se está yendo por el desagüe. Flash y yo discutimos sobre la forma de unir las distintas piezas del tren motriz del carro de Da Vinci. Al ver que las distintas partes de acero iban unidas con una soldadura epóxica, sugerí que no era la mejor forma de hacerlo. No está soldado. Está pegado. Funciona, Frank. Él se puso muy terco y tuve que ser tajante. Si perdemos, Frank, será por tu culpa. Recuérdalo. Me hago cargo. Te hundes con todo el equipo. Nuestra conversación fue muy elevada. Desafortunadamente creo que Flash se sintió ofendido. Lo de esta mañana, la razón por la que me oponía a usar la epoxina es que tendremos que usar una soldadura adicional y eso debilita el enlace. Vale. Y no queremos que esto nos haga fracasar. Eso es cierto. Lo que cuenta es ganar, Frank. Sí. Solo quiero que lo entiendas. Y vino a hablar conmigo a pedirme perdón porque se dio cuenta de que se había pasado con esto. Se disculpó y todo está bien. Está bien, está bien. Todo aclarado. Estamos juntos en esto. Al terminar con el carro, si no quieren volver a hablarse, bien. Pero durante los próximos días tenemos un objetivo, acabar el carro. ¡Eh, Doc! Hola, Doc. Hola, chicos. Me alegro de veros. Lo mismo que hay de nuevo. Oh, mucho. Bueno, Flash sigue con su chulería habitual en él. Dice que puede construir todo el carro con una sola mano en solo dos días. Claro. Sí, así que estamos haciendo dos carros. Genial. ¿Dos equipos distintos separados? Separados. ¿Esta es la construcción más difícil y os dividís en dos? Vaya, pues juzgaré cuál se parece a una máquina de Leonardo da Vinci y cuál no. Bien. Solo habrá un ganador. Así que estás totalmente de acuerdo con esta competición. ¿Te parece bien? Estoy de acuerdo con ella y me parece muy divertido. El tiempo nos lo dirá. Nos fiamos de tu objetividad, Doc. Claro, por supuesto. Muy bien. Buena suerte, chicos. Gracias, la necesitarán. Oh, vosotros. Sí. Sí, vais a necesitarla. Estáis perdidos. Oh, Jesús. Ya estamos preparados para ir a mi tienda. Tengo algunas herramientas que no tenemos aquí y que necesito para acabar los engranajes y nos ayudarán mucho. Vale, empezamos con esta. Una de las cosas que tengo en mi tienda es una cortadora láser y gracias a ella ahorraremos muchísimo tiempo. Muchas de las cosas que tenemos que hacer son ruedas y engranajes que tienen detalles y nos llevarían una eternidad si lo hiciéramos en la fresadora. Lo que hace es usar un rayo láser que sirve para cortar diferentes materiales y con esto podemos cortarlos mucho más rápido. Así que nos dará una ventaja enorme. Encargamos unas cortadoras para formar las púas de los engranajes. Como veis, son de tamaño apreciable. Se llama cortadora para engranajes. Corta una púa, salta otra, corta púa, salta, corta... ¿Cuánto tiempo lleva hacer un engranaje con esa cosa? Puede que tarde entre hora y media y dos horas. Muy bien. Ahora es el láser el que hace todo el trabajo. Esto le llevará sobre cinco o diez minutos. ¿Qué quieres hacer ahora? No lo sé. ¿No inventó Da Vinci este juego? Me parece increíble que Bala haya ido a su tienda. Apuesto a que ha ido hasta allí para que alguien le cortara la madera en su lugar. Y el concepto de juego limpio se está yendo por el desagüe en cierto modo. ¡Oh, hemos muerto! Lo siento. Esto ya está listo. Ya se están soltando. Estamos muy contentos con los engranajes. Son perfectos, son muy precisos. No pueden quedar mejor que estos porque es un láser. Funcionarán bien. Ya está. Un engranaje. Bien. Perfecto. Es perfecto, Frank. Es increíble. Bien hecho. Esto es lo que consigues con paciencia. Consigues un engranaje perfecto y merece la pena la espera. Son una delicia, Frank. Muy bien. Estas cosas son adorables. Cuando apareció con esos engranajes tenían una pinta maravillosa. No solo son bonitos, son perfectos. No parece que los haya hecho un humano. Son de superhombres. Frank, sabes que lo digo en el mejor sentido. Estas son las partes superiores, los arcos. Son como un arco y sus flechas. Van así en el carro. Hay dos que están enfrentados. Ahora mismo no estamos seguros de por qué están ahí. Las ruedas superiores tienen estas paletas y estos arcos tiran de algo que se apoya contra ellas. O también puede ser que cada poco cambien el ángulo de la rueda pequeña. No lo sabemos. Tenemos muchos cortes complicados que fueron diseñados por Da Vinci y que Jürgen ha puesto en práctica. Los hemos agrandado hasta las dimensiones que necesitamos en nuestro plano. Usamos estas líneas como guía. Las marcamos y una vez podamos recortarlas, habremos acabado. Tenemos muchas de estas pequeñas partes decorativas recortadas. Y ahora estamos intentando incorporarlas a las que ya tenemos en el armazón, preparado para darle un aire más bonito. Oh, mira, es más ancho. ¿Por qué es más grande? No encaja en ese lado. Al final han ido a colocar ese trozo de arco donde habían hecho mal el corte, o donde lo habían medido mal según uno u otro cargue con las culpas, pero han visto que es más ancho de lo que debía ser. Puede que nos hayamos pasado un poco midiendo este. Y se culpan a sí mismos. Lo único que se me ocurre es que o yo cometí un error cuando lo marqué, o lo hizo Jürgen al cortarlo. De todos modos, cometí un error, pero no es grave. Siempre es divertido ver cómo los otros vienen y están como, oh, tíos, lo habéis hecho mal, oh, vamos a verlo, sois unos manazas, lo habéis estropeado. Ya sabes, intento pasar de ellos rápidamente y me digo, cometí un error, ¿y qué? Mira ese hueco. Mala pinta. Tíos, tenéis más recovecos aquí que todo el río Mississi. Este va aquí. Y ese es el que no encaja. Sí, mira. ¿Cómo ha podido pasaros? Vosotros sois perfectos. Lo sé. Pensé en delatarme, pero cuando dijeron, sí, lo hemos medido mal, cuando escuché esas palabras me callé, porque siempre nos están recriminando y diciendo, es loable que admitas tus errores. Muy loable. Un pequeño error, cometemos errores todo el tiempo. Pensé que la madera se contraería. Lo normal sería buscar el mejor modo de arreglarlo o tendremos que rehacer la parte. Pero dado que tenemos todo ya dispuesto, no tiene sentido intentar rehacerla. Pero es una cosa personal y nos gusta tener las cosas en orden y perfectas. Es una lástima, porque habría sido el carro perfecto. Pero ahora no será más que un desastre. Hey, Flash, Bill. Sí. Tengo la cita del día para ti. Esto es para ti, Flash. He ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no tiene la calidad que debería. Sí, yo tengo otra cita del día. Un buen hombre puede ser estúpido, pero ser bueno. Pero un hombre malo debe tener cabeza. ¿A qué viene eso? Hay otra para ti. El arte nunca se acaba. Solo se abandona. ¿Quién dijo eso? Da Vinci. Ah, eres un maldito mentiroso. ¿Tú qué es? Solo quiero que os quedéis con eso. Es todo. Una máquina hizo su parte. ¿Cómo pueden estar orgullosos cuando una máquina ha hecho algo que debería estar hecho a mano? Bill y yo lo hemos hecho a mano. Val tecleó números en una máquina y esta lo hizo. Esta es una rueda única. Supongo que es la de dirección. La corporación Da Vinci está reunida. Así que laminaremos un montón de piezas juntas. Flash opina que no tenemos en consideración nuestro trabajo porque uso un láser, pero yo creo que le fastidia que lo hagamos. ¿Algo de celos por ahí? Solo hay que verlo. Más sabotaje. Yo no. Ya, no está acabado. Más sabotaje. Bill casi ha admitido habernos ayudado a cometer el error en una de nuestras partes. Bill, pareces nervioso. ¿Qué te pasa? No lo estoy. En cuanto le presioné un poco, empezó a sacar montones de excusas hasta que fue obvio que lo habían hecho ellos. Vale, empieza el juego. Esto es algo que hice en mi tienda. Pondré algo de vaselina en sus herramientas. A ver qué les parece esto. ¿Pero qué? Tío. Tío. Eh, Flash, ¿necesitas un guante? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Ah, qué asco! ¿Qué? Genial, está por todas partes. Os lo merecéis por sabotear nuestro proyecto. El carro está quedando bien y ahora estamos ensamblándolo. Y mayormente está ahí. Tengo que pasarle una mano. Si os fijáis en su carro, van por delante. Han instalado ya los trenes, han hecho muchas cosas que nosotros aún no hemos hecho. Pero con Frank nos hace falta paciencia y al final tendremos el mejor carro. La bobina, los resortes que son parte del mecanismo de conducción de este resorte, creo que va a ser una especie de experimento porque no está especificado en el material de Da Vinci, ¿vale? Solo es algo conceptual. Así que ahora tenemos que coger ese concepto y tratar de hacerlo realidad y ver si en realidad funciona. Jürgen y yo hemos estado discutiendo la forma de que el resorte haga su trabajo y cuando esté listo, éste se pueda soltar del mecanismo y así pueda seguir hacia adelante sin esfuerzo. El resorte impulsará al carro hasta que llegue al final. Vale. Y nuestro resorte se suelta y luego permite al carro avanzar. Y la forma en la que lo vamos a hacer es utilizando algún tipo de dispositivo de trinquete. Básicamente cuando el resorte se para, esta cosa permitirá a nuestro engranaje y a la rueda fija que continúen moviéndose mientras el resto se para. Es una pieza muy ingeniosa. Hay muchas cosas turbias acerca de los particulares diseños de Leonardo y los detalles no son específicos, pero es precisamente el espíritu que Leonardo habría querido y lo digo porque trabajó con trinquetes y sistemas de impulso mediante trinquetes y por eso ambos equipos tienen mi aprobación y mi enhorabuena por la idea. Frank, ¿qué tienes ahí? Este es el engranaje principal. Bien. Este es un embrague de una dirección. Cuando el resorte se relaja no se detiene. Es nuestra arma secreta, muy silencioso. Nadie lo notará. Estoy seguro de que Flash y Bill no se han hecho con ninguna cosa similar porque sé que no lo han pensado en absoluto. Bien. Es como lo del Watergate. Sí, igual. El Congreso no lo sabe. No sabe lo que tenemos. ¿Cierto? Sí, es cierto. Un aplauso para Frank. ¡Aúpa, Frank! ¡Aúpa, Frank! Veamos si podemos meter el resorte ahí. Vaya, es uno de los resortes, ¿no, Frank? Es solo uno. Cuidado. ¿Cuánto mide? Seis metros. Vale, vamos. Enrollémoslo. Aquí, pásala por aquí. Frank lo había pensado todo bien e instaló el resorte ahí. Tenía el brazo y lo enroscó. Era increíble toda la potencia que podía contener ese resorte. Ojalá resista la construcción de madera. Puedo sentirlo. Se nota una resistencia ahí. ¿14? ¿14 y un poco más? Bien. Sí, puedo sentir la resistencia ahí. ¡Bien! Era increíble la potencia que producía ese resorte. Y era muy inquietante pensar que todavía no habíamos puesto el otro. ¡Vaya! ¿Qué os parece? Bien hecho, Frank. Gracias a la prueba del resorte hemos aprendido mucho. Seis metros de resorte no es bastante para hacer lo que hay que hacer. Solía hacer carreras, solía conducir motos. Esa aceleración es muy... estimulante. Solo es un resorte. Sí, está bien. Da bastante potencia. ¿Sí? Pondremos dos resortes más rígidos en cada lado. Estoy muy flipado, como dicen los surferos. A continuación, Val y Jürgen completan su carro mientras Bill y Flash están atascados en el barro. Nos vemos en la pista, colega. ¿Acabarán a tiempo para verse en la línea de salida? Morded el polvo. Barred nuestro polvo. Estamos construyendo el carro autopropulsado de Da Vinci. Estamos a punto de hacer nuestro pequeño viaje inaugural para ver con qué resorte nos quedamos en nuestra primera prueba. ¿Estás listo? Claro, adelante. Bueno, Fun, parece que está bien. Val incluso se subió en él. Y el resorte, un resorte, lo desplazó sobre el suelo. Así que creo que pinta bien. Bueno, estamos listos para la carrera. No sé si ellos lo están, porque pasamos por allí y todavía tienen muchas piezas por colocar. Oh, oh, ahí vienen. Oh, oh, sí. Oh, oh. ¿Puedo ayudaros? Hemos acabado. ¿En serio? Nos queda poco. ¿Sabéis qué? No tenemos tiempo para jueguecitos ahora. No. Y de hacer lo que tengáis que hacer. Estamos muy ocupados. Bueno, no tenemos nada porque hemos acabado. Empezad a barrer la tienda. Eso, barred la tienda. No queremos hacerlo porque podríamos acabar trabajando un desastre. Os dejamos solos, acabadlo. Nos vemos en la pista, colega. Nos vemos el día de la carrera, tío. Morded el polvo. Barred nuestro polvo. Toma. ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! ¡Majadero! ¿Qué te pasa? Lo has engrasado. ¿Ha puesto vaselina otra vez? ¿Ves? Tienes demasiado tiempo libre. Has engrasado todo lo que hay en la tienda. Dos veces. Tiene un portapapeles. Caballeros. Buenos días, Doc. Buenos días. Vaya. Por lo que veo, son dos versiones diferentes del carro. Y lo que tengo aquí es el diseño de Leonardo. Y voy a juzgarlo según varios aspectos. Quiero ver cuál de estas máquinas coincide estéticamente con el diseño de Leonardo. Eso es mitad de lo que voy a valorar. La otra mitad es técnicamente cómo se comportan en una carrera. Y cuál va más lejos, más rápido, más recta y todo eso. Pero ahora mismo voy a echar un vistazo a ver cuál pinta mejor. Eché una moneda antes y decidí que empezaría con la máquina a mi derecha. Lo primero son las ruedas. ¿Cuántas ruedas pensáis que tenía? Por lo que veo aquí, son cuatro. Y es una interpretación razonable. Tenéis una rueda central. Intento pensar en las competiciones en tiempos de Leonardo. Participó en competiciones que perdió. Era foco de bromas y burlas todo el tiempo. Y mientras pienso sobre eso, intento pensar si hay casos que podrían ser de ayuda aquí para atraer la visión de Leonardo para juzgar la competición. Habladme del resorte motor. Claro. Tenemos un resorte de dos metros en cada lado, de ocho centímetros de ancho y una dureza de punto cero. Parece bastante resistente, bastante rápido. Estamos muy contentos con él. Bien, muchas gracias. Y pasamos ahora al carro número dos. Hola. Caballeros. ¿Qué tal? Hola. Una cosa muy básica. ¿Por qué elegisteis no incluir la rueda frontal? Leonardo tendría diversas perspectivas. Yo solo quise seguir una y asegurarme de que esta cosa seguía un camino. ¿Y el vuestro puede girar? Sí, el vuestro gira. ¿Y cómo girar? Hemos aflojado esto y tenemos una pieza pequeña que no hemos puesto, pero que pondremos en... Flash siempre es el de las historias. En fin, puede que no sea un carpintero profesional, pero podría tener trabajo como cuentacuentos profesional, si quisiera. Ahora mismo está así, porque íbamos a llevarlo directamente a la pista. En cuanto a lo de verlo en acción, lo comprobaremos después. Por ahora estoy juzgando la estética y no el rendimiento. ¿Podrías darme tu versión de cómo funciona? La única diferencia entre el nuestro y el suyo es que tenemos tres juegos de resortes de metro y medio cada uno. ¿Dices tres en total? Seis resortes de metro y medio. Habladme de la apariencia en general. Intenté darle un aspecto de los tiempos en los que Leonardo lo habría hecho y no algo que se cortara con un láser, sino más bien algo hecho a mano. Y aquí tenéis una matrícula que dice Da Vinci. Sí, claro. Sé que Leonardo se lo habría tomado con gran sentido del humor. Le habría encantado la competición, divertirse y juntarse para hacer esto. Tenemos un ganador y para mí es la diferencia entre 51 puntos y 49 puntos. El vuestro tiene más alma, pero el suyo está más próximo al alma que buscaba, así que me gustaría darles a ellos el premio. ¡Sí! ¡Sois de lo peor! ¡Felicidades! Gracias, tío. Un punto en nuestra contra es que no pudimos mirar el dibujo y ellos sí. Es decir, sabían lo de la cuarta rueda. Nosotros teníamos lo justo, pero me gustó lo de que el nuestro tiene más alma. Siguiente prueba. Llevemos estas cosas a la pista y veamos cuál va más rápido. Una parte de la competición será ver cómo los carros autopropulsados de ambos equipos se comportan en pista. Aunque Leonardo no hubiera podido imaginar una carrera como esta, nosotros sí, y será una parte elemental de la valoración. Día de la carrera, ya casi estamos listos. Todo lo que tenemos que hacer es darle cuerda, que haga su parte y ganar. Creo que tienen miedo. Todo lo que puedo decirte es que vamos a ganar. Número uno aquí. Número uno. Mejor que funcione. Queremos carrera. Y tendréis una carrera. Oh, no. Él no lo hizo. Eres un pesado. ¿Qué ha pasado? No sé cómo la vaselina ha llegado al mango. Mira esto. Pero no he venido a perder. Puede que Val, tal vez sea un perdedor, pero yo no. Muy bien, caballeros. Den cuerda a sus motores. Creo que vamos por 20. Se empieza a notar la fuerza a los 60. Bueno, resulta que estábamos dándole cuerda para la primera carrera y no llevamos bien la cuenta. ¿Cuánto hay que seguir? Y seguimos dándole. Parecía todavía suave y pensamos que tal vez aún le faltaba un poco. Creo que ya está. Un poco más. Oh, oh. Se ha roto una. Vaya. Escuchamos un golpe y un chasquido y fue como... Hay que avisar al juez. Creemos que se ha roto el resorte. Sonaba como si fuese un resorte. Nos hemos pasado de vueltas. Seguramente se haya roto en el eje. Y eso significa que tenemos la mitad de potencia que íbamos a usar. ¿Cómo queréis hacer? Continuamos. ¿Creéis que puede correr de este modo? Sí, claro. Todavía le queda un resorte, así que correrá con ese. Si con un resorte los vencéis, será muy gratificante, ¿verdad? Siento que se les haya roto algo. Tal vez sea por un deficiente conocimiento por su parte. ¿Listos en el lado izquierdo? Listos. ¿Listos en el lado derecho? Sí. ¿Listos? ¡Sí! Bien. ¡Qué bueno! Muy bien. ¿Qué os dije? Solo es que odio perder, Frankie. Chicos, el nuestro llegó más lejos. Sí, 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 sí. Con un resorte. No me gusta nada perder. Ha sido divertido. El de Jürgen y Balek hizo una salida más rápida. La máquina de Flash y Bill consiguió remontar y ganar una carrera genial. Ha sido increíble. Con un resorte deberíais estar orgullosos. Bueno, sí. Llegó lejos. Diría que no estuvo tan mal. Bueno, no está mal. Aún así, os sacamos casi medio metro. El nuestro lo hizo perfectamente asombroso. Cuando puntúo lo que pasó en la prueba en pista, claramente sois vosotros los ganadores. Pero... Pero hay más. Vosotros tenéis uno que obviamente puede ir más lejos. Y vosotros tenéis algo que hace el vuestro mucho más auténtico que el suyo. Y es que vuestro resorte se rompió y no funcionó bien. Lo cual le pasó a la mayoría de las máquinas de Leonardo. En su vida, cuando intentó hacer algo, fracasó. Y fue famoso por lo que la gente llamaría fracasos a las cosas que no funcionaron. Y creo que una cosa que salta a la vista es que cada uno de los que estamos aquí nos preocupamos de verdad por la integridad de nuestro trabajo. Y puesto que es así, he decidido que no hay forma de decir quién de vosotros merece ser el ganador global. Y he decidido ser yo el ganador. Claro. Sois los mejores. Gran trabajo. Gracias. Bien, chicos. Es un empate. Es decir, la realidad de esta situación es que contaron con Frank para que el mecanismo funcionase. Porque... Porque... Oh, ahí van. Buen trabajo. Chicos, bien hecho. Buen trabajo. Estuvo bien. Muy bueno, sí, señor. Bien hecho. Espero que le haya gustado. Buen trabajo. Los tres vinimos aquí para una cosa. Ganar. Y sí, Frankie fue de gran ayuda. Incluso le di un beso en la mejilla. Amo a Frankie. ¿Y no hay amor para mí? Creo que hicimos un buen trabajo. ¿Qué íbamos a hacer? Lo pienso y me digo que ganamos dos de tres. Mira la distancia. ¿Ves? Pero, ¿qué le vamos a hacer? Doc, ¿un paseíto? Claro. Démosle un paseo. ¿Una vuelta? Me encantaría. Al final, creo que sabemos quién fue el ganador. Fue Doc. Y además, pudo dar una vuelta en el carro. Muy bien. Justo sobre la línea. Sí. Es un carro y es autopropulsado. Este parece muy sencillo. Es sarcasmo. El siguiente reto de Leonardo resulta ser un gran problema en un pequeño envoltorio. Sí. No creo que el armazón de madera aguante. Fla sigue buscando un compañero con el que pueda trabajar. Solo los novatos cometen errores así. Puede que eso sea lo que tengas que decir. Y cuando la competición se calienta, la cadena de mando se desmorona. Van a hacer trampa y nosotros también. ¿Qué está haciendo ahí? Pero, ¿están los equipos preparados para la carrera del siglo? He ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no tenía la calidad que debería. Si perdemos, Frank, será por tu culpa. Ah, ¿qué es lo que conseguirán primero? ¿Que funcione? Nos vemos en la pista, colega. ¿O romperse el cuello? ¡Maldición! Leonardo da Vinci, el verdadero hombre del renacimiento, maestro de las ciencias, maestro de las artes, maestro de la guerra. Sus revolucionarios diseños eran capaces de una destrucción sin igual. Fueron las armas más avanzadas de su tiempo, aunque no existen pruebas de que se hayan construido jamás. Hemos reunido un equipo de cuatro fabricantes. Estos expertos pondrán a prueba los diseños del maestro del siglo XV, usando los materiales de la época de Da Vinci. Los inventos de Da Vinci. El último diseño me pasó factura. Tienes razón. Espero que este sea más pequeño o más fácil. ¡Hola, chicos! Me alegra veros igualmente. Ahora voy a revelaros cuál será el próximo diseño. Adelante, estamos casi preparados. El siguiente lleva la esencia de Leonardo. Es un carro y es autopropulsado. Este parece muy sencillo. Es sarcasmo. Ya, echadle un vistazo. Lo que tenéis aquí es un carro ligero o, si preferís, podéis llamarlo un automóvil. Se parece al que conduzco ahora. Es idéntico. Si os fijáis en el dibujo, veréis el mecanismo de conducción en detalle. Este debería ser propulsado de algún modo por resortes. Leonardo creía que se podía mover una máquina sin usar la fuerza humana. Creo que es como los de cuerda o los de viento. Sí. Y no se trata de un esbozo completo, así que no tendréis todas las respuestas a vuestro alcance. Tendréis que usar vuestra creatividad y todo vuestro ingenio para hacerlo funcionar. Buena suerte, Jürgen. Vale, chicos, no dejéis que su tamaño os engañe. Puede parecer pequeño y manejable, pero va a ser vuestro proyecto más complicado. El doctor dice que esta puede ser una de las obras más complicadas, pero no me lo parece. Así que adelante. Vale, Doc, estará orgulloso. Gracias, Doc. Vamos a construir el carro autopropulsado de Da Vinci. Todo lo que puedo decir es que puede que sea la más compleja de sus máquinas y estos tíos están como si fuese coser y cantar. Va a ser algo difícil. Tenemos dos engranajes grandes atrás y también tenemos la bobina. Y el resorte se activa. Es complicado. Es decir, tiene muchas partes, muchos detalles de los engranajes que tener en cuenta. No nos dará problemas, lo conseguiremos. Bueno, yo no estoy tan seguro. Es decir, tíos, si pensáis que será fácil, yo no sé. A mí me parece pequeño y sencillo. Si pensáis que es fácil, entonces, ¿por qué no hacemos nosotros uno y vosotros otro? ¿Qué os parece? Bueno, a mí me suena bastante bien. Y no tendremos problemas para hacerlo, ¿verdad, colega? Sí, claro. Y cuando acabemos ambos carros, haremos una carrera, a ver cuál va más rápido. Claro, será divertido. Creo que es una idea genial con la que retarse. Va a ser muy, muy complicado. Y si ellos piensan que va a ser pan comido, me voy a reír, porque no lo será. Obviaré nuestra versión del carro, pero empezaremos con el mismo par de planos. Tendremos que construir algo que se parezca al diseño de Da Vinci. Por supuesto. Parece que al final será un mano a mano, y el que vaya más rápido y sea más parecido será el carro ganador. Parece que la competición está clara. Los perdedores tendrán que limpiar la tienda. Está bien. Me gusta. Bien, sacando las escobas. Comienza el partido. Que empiece el partido. Me gusta. Nunca pierdo cuando hago una apuesta. Y sí, no hay duda de que nuestro carro será el primero en cruzar la línea. El carro autopropulsado de Da Vinci impone un poco, si te fijas. Cuando observamos este diseño en particular, puedes ver dos ruedas aquí y una tercera. Y si esta es tu rueda de dirección, ¿cómo va a girar esta rueda? A mí me parece que o hacemos esta rueda y estas dos, o una rueda aquí y ahí dos. Puede que fuera su idea también, o puede que solo hiciera garabatos en los esbozos. El proceso que voy a seguir en esta construcción es, primero, elaborar el armazón. Y lo siguiente es calcular el tamaño de los engranajes y conseguir que encajen adecuadamente y encontrar el lugar apropiado en el armazón. Luego, el resto del armazón puede hacerse aparte. Las ruedas no serán el problema. Los resortes todavía no sé cómo voy a colocarlos. El muelle de acero será la última pieza que pondremos y entonces podré decidir qué usar al final. Bueno, creo que así ya está todo. ¿Qué tenemos por ahí? Sí, a ver qué tenemos. Este es nuestro libro. Aquí están vuestros planos y aquí nuestros planos. Oh, eso está bien. Necesitaremos algo más que esto. Es para todo el mundo. Es pan comido. Vete despacio, colega. No hay problema. Es pan comido. Casi todo es madera. Los vamos a destrozar. Sí, y queremos uno de estos. Queremos uno de estos porque... Es un ordenador. Te crees muy listo. A nuestras esquinas. Ding, ding, ding. Jürgen trazó los planos, así que empezaremos sobre seguro. Si te fijas en las partes, cada una de estas puede constar de 26 operaciones. Creo que hay muchas cosas por medio. Todas tienen que estar en su sitio porque es un proyecto mucho más pequeño. Así que si te pasas un pelo, todo se puede venir abajo. Será un lío. Lo primero que haremos será nivelarlo todo para que al menos esté cuadrado desde el principio. El problema que veo es que el estándar 2x4 viene con estos bordes redondeados y si quiero que sea una parte acabada tendré que usar materiales que le den un borde afilado. Lo que estoy haciendo ahora es alisar un trozo de madera y ver qué necesito para hacer un cuadrado. ¿En qué estás trabajando? Es un bate de béisbol. Creo que no hay duda de que Val está loco. Lo que está haciendo podría hacerse con una pulidora, pero no le digáis nada. Val está alisando una de esas. Así que yo voy a marcarlas con un número para cada parte y asegurarnos de que tenemos todo y que no cogemos el trozo equivocado de madera para la parte equivocada. Flash, hay muchas piezas aquí. Bien. Necesitaremos ayuda con el metal, creo. Ah, sí, sí. No, no, hablaremos con Frankie. ¿Qué hace pensar que Frankie quiere trabajar con nosotros? Mi idea es atraer a Frank, hablar con él e intentar convencerlo. Frank. Sí. Una pregunta rápida. Te queremos de nuestro lado. Sí. ¿Me queréis en vuestro equipo? Te queremos en nuestro equipo. Por favor. Nadie en este lugar parece saber cómo hacer los resortes helicoidales y todo eso. Así que podrá sernos útil, seguro. ¿Tenéis que hacerlos nosotros? ¿Qué hacéis? Nos habéis pillado. Es una conversación privada en donde no nos hacéis ninguna falta. Apoyarse en Frank es una gran idea porque les hará falta. No sé si podrá aguantarlos todo el tiempo, ya veremos. Me uniré a vuestro equipo siempre y cuando lleguemos a un acuerdo razonable sobre cómo hacer las cosas. Bien. Es decir, a mi manera. Eso se pone interesante. Trato hecho. No te preocupes por eso. Hay trato. Ahora estamos trabajando en el ensamblado del armazón para el carro. Jürgen ha hecho este diseño que no sé si es realmente necesario porque cuando miro todos los planos son más complicados que los que habría hecho Da Vinci porque no creo que hubiera sido capaz de hacer unos cortes tan precisos, pero es igual. Nosotros sí. Chao, tíos. Nos vemos. Nos vemos. Se alegran de que nos vayamos. ¿Se han ido? ¿Se han ido? Iré a ver. Sí, claro. Hay que saber aprovechar las oportunidades, así que Flash y yo fuimos a ver qué estuvieron haciendo. Mira, los trozos de madera están bien. Está claro porque Frank los adora. Están todos etiquetados. Tío, ¿te has fijado en que las han numerado? No han conseguido nada. Otra vez es análisis parálisis. Llamo a lo que Val hace, análisis parálisis, cuando analiza algo hasta el aburrimiento sin conseguir nada a cambio. Mira, esto también está bien. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Nosotros lo hacemos como Da Vinci. Como Corporate America. Sí, como Corporate America. En fin, al menos somos honestos respecto a esto y hacemos un trabajo honrado. Sí. ¿Qué estás haciendo? Echándoles un cable, se saltaron un punto. ¿Qué narices estás haciendo? Ayudándoles, están equivocados. Oh, bien. Una cosa segura es que harán trampa y nosotros también. Es la naturaleza del hombre. No te preocupes por esto. Buen trabajo. Yo solamente moví una marca y sé que se darán cuenta y que no harán ahí el corte, pero son solo 70 milímetros que nunca hicieron daño a nadie, ¿no? A continuación, la idea de Billy Flash de contar con Frank le sale por la culata. Solo los novatos cometen errores así. Y la temperatura y el ambiente se caldean. Si perdemos, Frank, será por tu culpa. Estamos trabajando en el armazón para el corte. Hey, Bill, voy a usar la rebajadora para esto. Bien, vale. Flash y yo lo estamos llevando bastante bien. La parte difícil es que tenemos a Frank en nuestro equipo y tengo que decirlo, es mucho más exigente que nadie. Necesito una medición precisa. No lo mido nunca así, ¿eh? Es la primera vez que trabajamos codo con codo con Frank. Él es mi jefe, en cierto modo. Primero tenemos que hacer lo nuestro, así no tendremos que rehacerlo. Entiendo. Tíralas y hazlas otra vez. ¿Nunca has cometido un fallo y vuelto a hacer algo? Sí, me costó dinero. Lo difícil es prestar atención a lo que diseñamos y cortar justo en la línea. ¿Esto no lo vamos a usar? No. ¿Por qué? Pues porque eso está mal. ¿Está mal? Sí, está mal. Los novatos cometen errores así, los profesionales no. Me voy a ir. ¿Sabes qué? Nos acabas de llamar novatos y las cosas no son así, colega. Frank se puso a lanzarnos pullas y fue como, si vamos a estar en el mismo equipo, esto no puede ser así. Hay que hacer eso en primer lugar. Vale, tenemos aquí una parte. Por cierto, te llamó novato y a mí también. Trabajar con Frank es como trabajar con tu padre, ¿vale? Y mi padre era como Frank. Y eso me recuerda el por qué me fui de casa. Ya lo hablamos antes de empezar a cortar los primeros trozos de madera. No me gusta esto. No se está retrasando. Íbamos por delante. O paramos o hay que rehacerlo. Nunca va a estar suficientemente bien. Y él quiere demostrarnos cómo ser un hombre. No, tenemos que empezar bien desde el principio, Flash. Intenté establecer unas reglas para hacer las medidas y cortar a partir de ellas, para no hacerlo todo dos o tres veces. Hasta que no se haga así, les apretaré las tuercas. Frankie, me estás haciendo perder el tiempo. No, lo estás malgastando tú, porque no está bien cortado. Tendré que hacer que se decidan por un camino o por otro. Más madera combada. Jürgen y yo estamos teniendo algunos problemas con las partes que ya cortamos. El problema es que la madera ha empezado a agrietarse aquí y allá. Este es el segundo trozo de madera que cogí y que no está liso. Tiene una gran grieta que baja por un lado y está combada. Y no nos va a hacer ningún bien en realidad. Ya sabes, es inutilizable. Creo que es por el calor de los últimos dos días. Se están agrietando por el calor, así que voy a ver si puedo arreglarlo. El problema es tener que hacerlas desde cero, alisar la nueva madera para conseguir un 2x4 y entonces volver a hacer esta parte. No tenéis permiso para quedaros con todos los destornilladores que hay. Resulta que he descubierto que su madera está agrietándose y rompiéndose y miro todo lo que han hecho hasta ahora y solo puedo sonreír y decirme a mí mismo. Os lo dije. Es todo lo que puedo decir. Estamos trabajando en las ruedas del carro y creo que a todo el mundo le sorprendería lo pequeñas que son. Son ruedas de 37 centímetros en el frente y 25 atrás. Da Vinci diseñó una especie de bólido rampante. Frank ha traído su rebajadora. Frank ha traído algunas cosas que no sabíamos que podíamos usar. Disponemos de diferentes métodos. Sus procedimientos son más laboriosos y metódicos que a los que Flash y yo estamos acostumbrados. ¿Qué leche se está haciendo? Flash ha intentado construir algunas ruedas para el carro, pero me da que no las ha medido según los estándares de Frank. Tiene 30 milímetros menos. Hemos aprendido que la mayoría no cubre los estándares de Frank. Está 15 por debajo casi, pero no está bien. He visto al menos seis juegos de ruedas allí puestas. Algunas en realidad no son ruedas, son más cortes en espiral. No puedo hacer nada con eso. No sé. Empiezo a cansarme de estas cosas de madera. Puedes llegar a aprender mucho de Frank. Es una bellísima persona, pero a veces pierdes la paciencia. No hay por qué trabajar en una cuadra. Vale. No está bien trabajar entre tanta porquería. Si tuviera mi edad, le daría un puñetazo. Pero ya tiene sus años. Y como dije, hay que tener paciencia. Algo que con la edad he pensado que debería adquirir. No se puede ir por ahí golpeando a la gente. Bueno, parece que va bien. Val todavía está midiendo y marcando algunos de los cortes, pero todavía tenemos algunos trozos de madera que tienen grandes muescas a través. Podemos hacerlo con la fresadora. Al final decidieron cortar ese trozo de madera. Tengo que admitir que me sorprende que Jürgen cortara por esa línea que tracé, porque eran 70 milímetros y creí que se daría cuenta. Pero no. Va a ser divertido ver cómo cortan ese trozo y cómo al final no les dan las cuentas. Va a ser interesante ver qué tal les va. Ahora estoy colocando las clavijas dentro de las ruedas que van a asirse al sistema de engranaje. Así, cuando se libere, el mecanismo de rodaje de los resortes hará girar la jaula de ardilla sobre las ruedas. Se agarra las clavijas y propulsa la rueda. ¡Es finito! Uno de los del equipo, Frank, ha hecho que nos detengamos. No podemos continuar sin haber acabado totalmente las partes de metal. Y Frankie no nos deja hacer nada, porque hay que hacerlo a su manera. Frank, ¿hay algo con lo que pueda ayudarte esta mañana o no? En realidad, no. Vale, pero dinos si necesitas algo, porque ya hemos terminado con lo nuestro. Frank quiere hacerlo todo él. Él solo está satisfecho si lo hace él. Esto forma parte del tren motriz, ¿no? Podemos hacer todo esto con una soldadura epóxica. Tendrás que aguantar la cólera de Frank. Pues vale, pero somos dos contra uno. Voy a empezar a colocar estas piezas, tanto si le gusta como si no. Y puede que no sea el método que a él le gusta, pero hay que hacerlo. Es con soldadura epóxica, pero al final pasa a ser metal. Es como soldarlo. Será como metal. Será como metal y estará duro. Estamos avanzando. Una persona no fastidia el espectáculo. Frank vino y vio lo que Flash hacía. Ni se te ocurra. Hay que soldarlo. Sin contemplaciones. Fue como, no vamos a hacerlo. No, así quedará bien. No, así no lo haremos. Frank, ya casi está. Vamos a hacerlo. Hay que soldarlo. Y no será con eso. Empieza la fiesta. ¿Puedes decirme por qué no podemos usar esto? Porque hay que enroscarlo en la bobina y no es compatible con eso. ¿Lo has usado alguna vez, Frank? Yo sí, pero para este trabajo tú no. He fijado motores enteros con eso. Una vez se seca, es duro como el acero. Lo diré una vez más. Bien. Hay que soldarlo junto con el acero. Ahora, si no quieres cooperar, si no quieres, los quitaré y los soldaré como hay que hacerlo. No con epoxi. No es solo epoxi. Sabes lo que es y que funcionará. Esto es epoxi con metal. Eso es, con metal, Frank. No está soldado. Está pegado. Funciona, Frank. Está pegado. Flash parecía un niño pequeño. Estaba, no lo vamos a hacer así. Esto se hace de esta manera y estaba fuera de sí. No se ganan concursos cuando el equipo que intentas dirigir se divide. Te diré algo, Frank. Puede que eso sea lo que tengas que decir, pero si perdemos, Frank, será por tu culpa. Recuérdalo. Me hago calificado. Te hundes con todo el equipo. Estupideces. Tiene ese ring en la cabeza. Diez. Así que estuve fijándome en las partes del soporte del eje para las ruedas y de la forma que las diseñó Jürgen, era como, ya sabes, tres piezas separadas, esta, esta y esta. Y creo que para hacer esta pieza de aquí, la pondré en el torno para cortarla perfectamente redonda. Le haré el agujero y luego la pondré en la fresadora y alisaré los dos bordes que van en estas dos juntas. Es un trabajo muy pesado para algo tan simple como esta pieza. Así que voy a ver si tengo algo que tenga cinco centímetros de grosor, nivelarlo por donde lo necesito y luego cortarle esto y conseguir lo que me hace falta. Intento asegurarme de que estas piezas encajan a la perfección y me las veo con los ángulos y cosas raras como esas que sé que tendremos que atravesar. Me parece mucho más fácil hacerlo de una pieza en este momento. Y estarán listas, ya sabes, podría hacerle los agujeros, no es nada del otro mundo, así haré que sea más fácil. A continuación, Val y Jürgen ven como su trabajo ha sido saboteado. Hay que admitir que está perfecto. Y la competición se caldea, es hombre contra máquina. Y el concepto de juego limpio se está yendo por el desagüe. Flash y yo discutimos sobre la forma de unir las distintas piezas del tren motriz del carro de Da Vinci. Al ver que las distintas partes de acero iban unidas con una soldadura epóxica, sugerí que no era la mejor forma de hacerlo. No está soldado, está pegado. Funciona, Frank. Él se puso muy terco y tuve que ser tajante. Si perdemos, Frank, será por tu culpa. Recuérdalo. Me hago cargo. Te hundes con todo el equipo. Nuestra conversación fue muy elevada. Desafortunadamente creo que Flash se sintió ofendido. Lo de esta mañana, la razón por la que me oponía a usar la epoxina es que tendremos que usar una soldadura adicional y eso debilita el enlace. Vale. Y no queremos que esto nos haga fracasar. Eso es cierto. Lo que cuenta es ganar, Frank. Sí. Solo quiero que lo entiendas. Y vino a hablar conmigo a pedirme perdón porque se dio cuenta de que se había pasado con esto. Se disculpó y todo está bien. Está bien. De acuerdo. Está bien. Todo aclarado. Estamos juntos en esto. Al terminar con el carro, si no quieren volver a hablarse, bien. Pero durante los próximos días tenemos un objetivo, acabar el carro. ¡Eh, Doc! Hola, Doc. Hola, chicos. Me alegro de veros. Lo mismo digo. ¿Qué hay de nuevo? Oh, mucho. Bueno, Flash sigue con su chulería habitual en él. Dice que puede construir todo el carro con una sola mano en solo dos días. Claro. Sí, así que estamos haciendo los carros. Genial. Dos equipos distintos separados. Se para los requies. Esta es la construcción más difícil y os dividís en dos. Vaya, pues juzgaré cuál se parece a una máquina de Leonardo da Vinci y cuál no. Bien. Solo habrá un ganador. Así que estás totalmente de acuerdo con esta competición. ¿Te parece bien? Estoy de acuerdo con ella y me parece muy divertido. El tiempo nos lo dirá. Nos fiamos de tu objetividad, Doc. Claro, por supuesto. Muy bien. Buena suerte, chicos. Gracias. La necesitarán. No, vosotros. Sí. Sí, vais a necesitarla. Estáis perdidos. Oh, Jesús. Ya estamos preparados para ir a mi tienda. Tengo algunas herramientas que no tenemos aquí y que necesito para acabar los engranajes y nos ayudarán mucho. Vale, ¿empezamos con esta? Una de las cosas que tengo en mi tienda es una cortadora láser y gracias a ella ahorraremos muchísimo tiempo. Muchas de las cosas que tenemos que hacer son ruedas y engranajes que tienen detalles y nos llevarían una eternidad si lo hiciéramos en la fresadora. Lo que hace es usar un rayo láser que sirve para cortar diferentes materiales y con esto podemos cortarlos mucho más rápido. Así que nos dará una ventaja enorme. Encargamos unas cortadoras para formar las púas de los engranajes. Como veis, son de tamaño apreciable. Se llama cortadora para engranajes. Corta una púa, salta otra, corta púa, salta, corta... ¿Cuánto tiempo lleva hacer un engranaje con esa cosa? Puede que tarde... Entre hora y media y dos horas. Muy bien. Ahora es el láser el que hace todo el trabajo. Esto le llevará sobre cinco o diez minutos. ¿Qué quieres hacer ahora? No lo sé. ¿No inventó Da Vinci este juego? Me parece increíble que Bala haya ido a su tienda. Apuesto a que ha ido hasta allí para que alguien le cortara la madera en su lugar. Y el concepto de juego limpio se está yendo por el desagüe, en cierto modo. ¡Oh, hemos muerto! Lo siento. Esto ya está listo. Ya se están soltando. Estamos muy contentos con los engranajes. Son perfectos, son muy precisos. No pueden quedar mejor que estos porque... Es un láser. Funcionarán bien. Ya está. Un engranaje. Bien. Perfecto. Es perfecto, Frank. Es increíble. Bien hecho. Esto es lo que consigues con paciencia. Consigues un engranaje perfecto y merece la pena la espera. Son una delicia, Frank. Muy bien. Estas cosas son adorables. Cuando apareció con esos engranajes, tenían una pinta maravillosa. No solo son bonitos, son perfectos. No parece que los haya hecho un humano. Son de superhombres. Frank, sabes que lo digo en el mejor sentido. Estas son las partes superiores, los arcos. Estos son como un arco y sus flechas. Van así en el carro. Hay dos que están enfrentados. Ahora mismo no estamos seguros de por qué están ahí. Las ruedas superiores tienen estas paletas y estos arcos tiran de algo que se apoya contra ellas. O también puede ser que cada poco cambien el ángulo de la rueda pequeña. No lo sabemos. Tenemos muchos cortes complicados que fueron diseñados por Da Vinci y que Jürgen ha puesto en práctica. Los hemos agrandado hasta las dimensiones que necesitamos en nuestro plano. Usamos estas líneas como guía. Las marcamos y una vez podamos recortarlas, habremos acabado. Tenemos muchas de estas pequeñas partes decorativas recortadas. Y ahora estamos intentando incorporarlas a las que ya tenemos en el armazón, preparado para darle un aire más bonito. Oh, mira, es más ancho. ¿Por qué es más grande? No encaja en ese lado. Al final han ido a colocar ese trozo de arco donde habían hecho mal el corte, o donde lo habían medido mal, según uno u otro cargue con las culpas, pero han visto que es más ancho de lo que debía ser. Puede que nos hayamos pasado un poco midiendo este. Y se culpan a sí mismos. Lo único que se me ocurre es que o yo cometí un error cuando lo marqué, o lo hizo Jürgen al cortarlo. De todos modos, cometí un error, pero no es grave. Siempre es divertido ver cómo los otros vienen y están como, oh, tíos, lo habéis hecho mal. Oh, vamos a verlo. Tíos, sois unos manazas, lo habéis estropeado. ¿Cómo cometas tus errores? ¡Uy, Loa! Un pequeño error. Cometemos errores todo el tiempo. Pensé que la madera se contraería. Lo normal sería buscar el mejor modo de arreglarlo, o tendremos que rehacer la parte. Pero dado que tenemos todo ya dispuesto, no tiene sentido intentar rehacerla. Pero es una cosa personal y nos gusta tener las cosas en orden y perfectas. Es una lástima, porque habría sido el carro perfecto. Pero ahora no será más que un desastre. ¡Eh, Flash! ¡Bill! Sí, tengo la cita del día para ti. Esto es para ti, Flash. He ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no tiene la calidad que debería. Sí, yo tengo otra cita del día. Un buen hombre puede ser estúpido, pero ser bueno. Pero un hombre malo debe tener cabeza. ¿A qué viene eso? Hay otra para ti. El arte nunca se acaba, solo se abandona. ¿Quién dijo eso? Da Vinci. ¡Ah, eres un maldito mentiroso! ¿Tú crees? Solo quiero que os quedéis con eso, es todo. Una máquina hizo su parte. ¿Cómo pueden estar orgullosos cuando una máquina ha hecho algo que debería estar hecho a mano? Bill y yo lo hemos hecho a mano. Val tecleó números en una máquina y esta lo hizo. Esta es una rueda única, supongo que es la de dirección. La corporación Da Vinci está reunida. Así que laminaremos un montón de piezas juntas. Flash opina que no tenemos en consideración nuestro trabajo porque uso un láser, pero yo creo que le fastidia que lo hagamos. ¿Algo de celos por ahí? Solo hay que verlo. Más sabotaje. Yo no. Ya, no está acabado. Más sabotaje. Bill casi ha admitido habernos ayudado a cometer el error en una de nuestras partes. Bill, pareces nervioso. ¿Qué te pasa? No lo estoy. En cuanto le presioné un poco, empezó a sacar montones de excusas, hasta que fue obvio que lo habían hecho ellos. Vale. Empieza el juego. Esto es algo que hice en mi tienda. Pondré algo de vaselina en sus herramientas. A ver qué les parece esto. ¿Pero qué? Tío. Tío. Eh, Flash, ¿necesitas un guante? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Ah, qué asco! ¿Qué? Genial, está por todas partes. Os lo merecéis por sabotear nuestro proyecto. El carro está quedando bien y ahora estamos ensamblándolo. Y mayormente está ahí. Tengo que pasarle una mano. Si os fijáis en su carro, van por delante. Han instalado ya los trenes, han hecho muchas cosas que nosotros aún no hemos hecho. Pero con Frank nos hace falta paciencia y al final tendremos el mejor carro. La bobina, los resortes que son parte del mecanismo de conducción de este resorte, creo que va a ser una especie de experimento, porque no está especificado en el material de Da Vinci, ¿vale? Solo es algo conceptual. Así que ahora tenemos que coger ese concepto y tratar de hacerlo realidad y ver si en realidad funciona. Jürgen y yo hemos estado discutiendo la forma de que el resorte haga su trabajo y cuando esté listo, éste se pueda soltar del mecanismo y así pueda seguir hacia adelante sin esfuerzo. El resorte impulsará al carro hasta que llegue al final. Vale. Y nuestro resorte se suelta y luego permite al carro avanzar. Y la forma en la que lo vamos a hacer es utilizando algún tipo de dispositivo de trinquete. Básicamente, cuando el resorte se para, esta cosa permitirá a nuestro engranaje y a la rueda fija que continúen moviéndose mientras el resto se para. Es una pieza muy ingeniosa. Hay muchas cosas turbias acerca de los particulares diseños de Leonardo y los detalles no son específicos, pero es precisamente el espíritu que Leonardo habría querido y lo digo porque trabajó con trinquetes y sistemas de impulso mediante trinquetes y por eso ambos equipos tienen mi aprobación y mi enhorabuena por la idea. Frank, ¿qué tienes ahí? Este es el engranaje principal. Bien. Este es un embrague de una dirección. Cuando el resorte se relaja no se detiene. Es nuestra arma secreta, muy silencioso. Nadie lo notará. Estoy seguro de que Flash y Bill no se han hecho con ninguna cosa similar porque sé que no lo han pensado en absoluto. Bien. Es como lo del Watergate. Sí, igual. El Congreso no lo sabe. No sabe lo que tenemos. ¿Cierto? Sí, es cierto. Un aplauso para Frank. ¡Aúpa, Frank! ¡Aúpa, Frank! Veamos si podemos meter el resorte ahí. Vaya, es uno de los resortes, ¿no, Frank? Es solo uno. Cuidado. ¿Cuánto mide? Seis metros. Vale, vamos. Enrollémoslo. Aquí, pásala por aquí. Frank lo había pensado todo bien e instaló el resorte ahí. Tenía el brazo y lo enroscó. Era increíble toda la potencia que podía contener ese resorte. Ojalá resista la construcción de madera. Puedo sentirlo. Se nota una resistencia ahí. ¿Catorce? ¿Catorce y un poco más? Bien. Sí, puedo sentir la resistencia ahí. Era increíble la potencia que producía ese resorte. Y era muy inquietante pensar que todavía no habíamos puesto el otro. Vaya. ¿Qué os parece? Bien hecho, Frank. Gracias a la prueba del resorte hemos aprendido mucho. Seis metros de resorte no es bastante para hacer lo que hay que hacer. Solía hacer carreras. Solía conducir motos. Esa aceleración es muy... estimulante. Solo es un resorte. Sí, está bien. Da bastante potencia. Sí. Pondremos dos resortes más rígidos en cada lado. Estoy muy flipado, como dicen los surferos. A continuación, Val y Jürgen completan su carro mientras Bill y Flash están atascados en el barro. Nos vemos en la pista, colega. ¿Acabarán a tiempo para verse en la línea de salida? Morded el polvo. Barred nuestro polvo. Estamos construyendo el carro autopropulsado de Da Vinci. Estamos a punto de hacer nuestro pequeño viaje inaugural para ver con qué resorte nos quedamos en nuestra primera prueba. ¿Estás listo? Claro, adelante. Bueno, parece que está bien. Val incluso se subió en él. Y el resorte, un resorte, lo desplazó sobre el suelo. Así que creo que pinta bien. Estamos listos para la carrera. No sé si ellos lo están, porque pasamos por allí y todavía tienen muchas piezas por colocar. Oh, oh, ahí vienen. Oh, oh, sí. Oh, oh. ¿Puedo ayudaros? Hemos acabado. ¿En serio? Nos queda poco. ¿Sabéis qué? No tenemos tiempo para jueguecitos ahora. No. Id a hacer lo que tengáis que hacer. Estamos muy ocupados. Bueno, no tenemos nada porque hemos acabado. Empezad a barrer la tienda. Eso, barred la tienda. No queremos hacerlo porque podríamos acabar trabajando un desastre. Os dejamos solos. Acabadlo. Nos vemos en la pista, colega. Nos vemos el día de la carrera, tío. Morded el polvo. Barred nuestro polvo. Toma. ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! ¡Majadero! ¿Qué te pasa? Lo has engrasado. Ha puesto vaselina otra vez. ¿Ves? Tienes demasiado tiempo libre. Has engrasado todo lo que hay en la tienda. Dos veces. Tiene un portapapeles. Caballeros. Buenos días, Doc. Buenos días. Vaya. Por lo que veo, son dos versiones diferentes del carro. Y lo que tengo aquí es el diseño de Leonardo. Y voy a juzgarlo según varios aspectos. Quiero ver cuál de estas máquinas coincide estéticamente con el diseño de Leonardo. Eso es mitad de lo que voy a valorar. La otra mitad es técnicamente cómo se comportan en una carrera. Y cuál va más lejos, más rápido, más recta y todo eso. Pero ahora mismo voy a echar un vistazo a ver cuál pinta mejor. Eché una moneda antes y decidí que empezaría con la máquina a mi derecha. Lo primero son las ruedas. ¿Cuántas ruedas pensáis que tenía? Por lo que veo aquí, son cuatro. Y es una interpretación razonable. Tenéis una rueda central. Intento pensar en las competiciones en tiempos de Leonardo. Participó en competiciones que perdió. Era foco de bromas y burlas todo el tiempo. Y mientras pienso sobre eso, intento pensar si hay casos que podrían ser de ayuda aquí para atraer la visión de Leonardo para juzgar la competición. Habladme del resorte motor. Claro, tenemos un resorte de dos metros en cada lado, de ocho centímetros de ancho y una dureza de punto cero. Parece bastante resistente, bastante rápido. Estamos muy contentos con él. Bien, muchas gracias. Y pasamos ahora al carro número dos. Hola, caballeros. ¿Qué tal? Hola. Una cosa muy básica. ¿Por qué elegisteis no incluir la rueda frontal? Leonardo tendría diversas perspectivas. Yo solo quise seguir una y asegurarme de que esta cosa seguía un camino. ¿Y el vuestro puede girar? Sí, el vuestro gira. ¿Y cómo giras? Hemos aflojado esto y tenemos una pieza pequeña que no hemos puesto, pero que pondremos en... Flash siempre es el de las historias. En fin, puede que no sea un carpintero profesional, pero podría tener trabajo como cuentacuentos profesional, si quisiera. Ahora mismo está así porque íbamos a llevarlo directamente a la pista. En cuanto a lo de verlo en acción, lo comprobaremos después. Por ahora estoy juzgando la estética y no el rendimiento. ¿Podrías darme tu versión de cómo funciona? La única diferencia entre el nuestro y el suyo es que tenemos tres juegos de resortes de metro y medio cada uno. Dices tres en total, seis resortes de metro y medio. Habladme de la apariencia en general. Intenté darle un aspecto de los tiempos en los que Leonardo lo habría hecho, y no algo que se cortara con un láser, sino más bien algo hecho a mano. Y aquí tenéis una matrícula que dice Da Vinci. Sí, claro. Sé que Leonardo se lo habría tomado con gran sentido del humor. Le habría encantado la competición, divertirse y juntarse para hacer esto. Tenemos un ganador, y para mí es la diferencia entre 51 puntos y 49 puntos. El vuestro tiene más alma, pero el suyo está más próximo al alma que buscaba, así que me gustaría darles a ellos el premio. ¡Sí! ¡Sois de lo peor! Felicidades. Gracias, tío. Un punto en nuestra contra es que no pudimos mirar el dibujo, y ellos sí. Es decir, sabían lo de la cuarta rueda. Nosotros teníamos lo justo, pero me gustó lo de que el nuestro tiene más alma. Siguiente prueba. Llevemos estas cosas a la pista y veamos cuál va más rápido. Una parte de la competición será ver cómo los carros autopropulsados de ambos equipos se comportan en pista. Aunque Leonardo no hubiera podido imaginar una carrera como esta, nosotros sí, y será una parte elemental de la valoración. Día de la carrera, ya casi estamos listos. Todo lo que tenemos que hacer es darle cuerda, que haga su parte y ganar. Creo que tienen miedo. Todo lo que puedo decirte es que vamos a ganar. Número uno aquí. Número uno. Mejor que funcione, queremos carrera. Y tendréis una carrera.